Te invitamos a ser parte del registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad RLCPD. Esta es una herramienta que permite reunir información de manera electrónica sobre la ubicación y características de las personas con algún tipo de discapacidad residentes en Colombia. ¿Por qué realizar este registro? Registrarse es el inicio del reconocimiento de tus derechos. Esta información permite planificar proyectos y programas con enfoque y acciones inclusivas que benefician y equiparan oportunidades para la población con discapacidad. ¿Cómo puedo registrarme? Comunícate con la Secretaría de Integración Social. Nosotros te asesoramos. Escríbenos. Laura.rojas.boyacá.gov.co Boyacá. Diverso e Inclusivo.